La doctora Pilar Márquez, representante de la Gerencia Regional de Salud, informó sobre la campaña multisectorial inclusiva realizada en Roma, dirigida a mejorar la calidad de vida de los habitantes del centro poblado. La campaña incluye diversas actividades y servicios, abarcando desde atención médica hasta talleres educativos sobre nutrición y salud. El día de hoy hemos traído una campaña multisectorial inclusiva con diferentes servicios, tenemos medicina general, corte de cabello, optometría, odontología, psicología, también hemos traído talleres para todos los pobladores de este distrito, los talleres de colágeno y el show del payasito Tato que siempre nos acompaña. ¿Se ha coordinado con alguna institución para esta campaña? Claro, se ha coordinado con los encargados de aquí de la zona, la municipalidad y las personas que están aquí a cargo. Muy bien, ¿quién ha organizado, ha sido partícipe de iniciar esta campaña multisectorial? Bueno, nosotros como gobierno regional y la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, siempre la doctora Vanessa que es nuestra gerenta está interesada en llevar todos estos servicios a todas las personas que necesitan, ¿no? Que siempre están faltos de salud, de todos los servicios que estén a primera mano y cerca a la comunidad. Bueno, hay un grupo que ha estado preocupado por toda la organización, por organizarse con la región e incluso con la municipalidad provincial para que esto se llegue a ser posible. Hay un grupo, una asociación que ha pedido el apoyo también en coordinación con la Gerencia de Desarrollo para poder venir el día de hoy. ¿Se han programado también dentro de la provincia otras actividades como estas campañas? Claro, nosotros tenemos un calendario ya de actividades programadas en diferentes lugares. Las personas que siempre, como asociaciones o como municipalidades que están interesados en articular con nosotros, siempre se les brinda el apoyo y se coordina y vamos a un distrito o zona biológica. La bióloga Margarita Centurión, responsable del adulto mayor, enfatizó la relevancia del colágeno en la salud de la piel, las articulaciones y los huesos. Explicó que el colágeno es una proteína esencial que proporciona estructura y elasticidad a diferentes tejidos del cuerpo. Roma, llevando a cabo el taller de colágeno orgánico a base de algas blancas marinas. Aquí, como se puede observar, estas alguitas estamos haciendo la promoción. Esta alga es una de las más ricas en nutrientes como de calcio, colágeno y otros. Lo estamos promocionando porque a estas alturas el adulto mayor sufre de fuertes calambres, sufre de dolores musculares, de dolores óseos. Entonces, no podemos reincorporarlos al trabajo productivo. Estamos siendo así invitadas para dar estos talleres del colágeno orgánico para adultos mayores. El producto, bueno, un trujillo lo pueden conseguir en el mercado de los quesos, un cómodo, está a 20 soles al kilo. Para ello uno lo tiene que remojar en la noche. El producto, por decir un puñado, con bastante agua, va a aumentar su volumen. Al otro día, ya remojado, se va a proseguir a la limpieza y se trata como si fuera una lechuga. Se corta en trozos, luego se retira unas puntitas oscuras marrones, como si fuera una lechuga también oxidada. Y que es muy poco, ¿no? Es casi nada. Luego, bien lavado al chorro de agua, se ingresa a la olla, como lo puedo... Bueno, ya no... En estos momentos están ya sorteándolo, pero es con canela y clavo de olor. Cuatro canelas y seis clavitos de olor, es lo que se echa en una olla con el colágeno que ya está remojado y lavado. Y se va a empezar a hervir, más tres minutitos más, se apaga, se deja enfriar y luego se retira.